¿Cómo acercarse a la lectura por otros medios? Tenemos la lectura tradicional, donde las letras que se juntan forman palabras. Y esas palabras nos hacen oraciones, ideas, textos y párrafos. Pero hay más formas de lectura, sobre todo útiles para niños y personas con baja visión. Este taller se va a enfocar específicamente con bibliotecólogos, cómo transformar libros tradicionales en libros que tengan acceso tarde. ¿Qué le agrego? ¿Qué le quito? Es cómo acercar toda esta parte plástica, toda esta expresión, todos los materiales que tenemos, cómo generar libros de otra forma de lectura y cómo intervenir los libros que conocemos. Pero un libro comercial, un caperucita roja, ¿qué puedo agregarle al libro que compré, que existe, que tengo en mi biblioteca, para que ese mismo libro sirva de acceso a otras poblaciones? Y no solo en la parte tan infantil, sino cuando los chicos crecen un poco más, a los muchachos, cómo ayudar por medio de materiales táctiles a completar unidades de lectura. Esta atractiva y diferente opción de acercarnos a la lectura es valorada por quienes día a día desarrollan su quehacer profesional ofreciendo servicios en este campo de las ideas y las palabras. Muy contenta de estar en este taller que nos brinda la UCR Bibliotecología, la Escuela de Bibliotecología en este caso. Para mí ha sido una experiencia muy linda aprender. Es un recurso para mí para aplicar en la biblioteca como fomento a la lectura, cómo atraer más a los jóvenes a la biblioteca, cómo hacer la hora del cuento o la actividad del fomento a la lectura más amigable a ellos, cómo atraer a ese chiquito, a esa niña, a ese joven. No solamente el no vidente, sino al promedio, a la comunidad educativa en general.